Ya casi, cuando veas aquí en live, ¿para qué nos arreglamos tanto, hombres? Y de todos modos, es la actitud, Claudia. Y eso es lo que tú nos enseñas y eso es lo que tú realmente representas. O sea, que cuando una persona es segura de sí misma, muchas veces no hace falta que te emperifoyes tanto. Decimos en México, emperifoyar. En Venezuela también, emperifoyar. Exacto. Bueno, saludos para todos los que están conectados. Claudia Arens es consultora de etiqueta, de imagen, la refinura, la señora de la palabra, la dama del buen sentarse y de cruzar la pierna cerrada porque hay que estar siempre, pues, ser una dama, ¿no? Y eso te gusta, tía. Aparte se te da. ¿Cómo fue entrar en este mundo y decir, en el mundo de la consultoría? Y de no comer chicle. ¿Te acuerdas de ese cuento? Ah, ¿podemos hablar del chicle más adelante? Me encantaría, por favor. Bueno, gracias. Gracias, Gina, por invitarme. Estoy, por supuesto, contentísima de verte. Tenía rato que no te miraba. Mucho, ya sé. Contenta, además es que me encanta tu ginología, me encanta, me encanta. Así que me siento afortunada de estar en uno de tus, de tus podcasts, de tus programas. Y bueno, y con respecto a eso de que como entré a este mundo, mira, sin querer, queriendo, porque tú eres de origen mexicano y los hispanos, generalmente, en nuestros países, en Latinoamérica, en la América del Sur, por alguna razón se nos daba muy bien este tema del respeto en la casa, con la familia, cuando eso existía, prácticamente está ahorita erradicado. Bueno, ahora con los encierros del COVID como que ya me dio vuelta, pero el punto es que estas son cosas que se aprenden en la casa y que uno no se da cuenta que las está aprendiendo. Y de allí es que viene ese, ese darse cuenta cuando uno crece. Entonces, bueno, yo me emigré, vine a vivir aquí a Estados Unidos, tengo más de la mitad de mi vida acá. Ok. Me di, allí de grande me di cuenta, todo lo que me enseñó mi mamá en casa me estaba sirviendo acá para progresar y para abrirme puertas. ¡Qué bueno! Por otra razón, aquí las personas no tomaban en cuenta ciertas cosas, perdón, que sí son importantes para que haya una armonía en la relación que tú tengas, con quien tengas, con tu hermana, con tu esposo, con tus hijos, con tus colegas, porque definitivamente empieza en la casa. Total. Sí, es cierto. Y eso me hizo tú. ¿Te empezaste a dar cuenta que la gente no tenía buenos modales? Entonces, un poquito, no quiero decir que aquí en Estados Unidos no haya modales, no me malinterpreten, pero me di cuenta a través de mi hijo mayor, que en ese momento era pequeño, y cuando los amiguitos venían a la casa, las mamás me los soltaban allí sin conocerme. Yo pude haber sido un child abuser, pero ellas, confiadas, me dejaban el niño allí y veía que los niños tampoco tenían mucha educación, abrían la nevera, se pretendían llevar los juguetes de mi hijo. Y yo decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? No le enseñaron en su casa todo eso. Y sé perfectamente de lo que hablas, y una de las cosas que yo siempre le dije a mis hijas es, si tu amiga no me saluda, olvídate. Ella tiene que por lo menos llegar a decir, buenas tardes, señora, buenas tardes, señor, que haga una presencia. O sea, soy fulanita, ok, yo no espero gran cosa de una niña de 10 años, pero por lo menos que sepa que hay un adulto en la casa al que tiene que respetar. ¿No te pasó alguna falta de respeto así? Primero que llegaban y, hola, Claudia. Mira tú. Entonces, ella como que, ya va, pero ya va, yo soy la mamá. Señora, usted, usted, por lo menos usted. Ahora te voy a contar una anécdota muy cómica, pero que me consiguió mi primer trabajo en este país. Así que, oído al tambor los que están por ahí, ¿escuché? Sí, sí, sí. Porque cuando yo fui a buscar mi primer trabajo, de grande ya, fue en una empresa que es internacional de mercadeo, que se llama Leo Burnett, no me importa decir el nombre, que es una compañía de publicidad gigantesca. Ajá. La oposición era asistente administrativa al presidente de la región, o sea, acá se manejaban 11 oficinas, o sea, era un puesto bastante importante. Y me entrevistan, y a tres chicas, o a dos chicas más, y todas teníamos la misma calificación, el bachelor's degree, con todo lo que se necesitaba académicamente para la oposición. Ajá. Estábamos las entrevistas, y terminé siendo yo contratada. Y el señor ya, como que no hubo manera que yo le pudiera decir ya, como, porque me decían, pero dile ya, como, yo no puedo, no puedo, no puedo decirle, señor ya, como. Entonces, bueno, eso era el joke de la oficina, por cierto. Cada vez que él pasaba, la gente decía, señor ya, como. Pero lo que quería decir, Gina, es que muchos meses después, que ya teníamos un poco de confianza, él me dijo en una cena, Claudia, ¿tú sabes por qué yo te contraté a ti? Y no a las otras dos chicas, porque las tenían las mismas calificaciones y estaban listas. Cualquiera de las tres hubiera sido excelente. Sí. Fuiste la única que se tomó el tiempo de mandarme un thank you notes. Ah. Había que ser tan ocupado de mi tiempo, fuiste la única que dijo, gracias por su tiempo, yo sé que usted es un señor muy ocupado, espero poder estar con ustedes, con el equipo de Leo Burnett muy pronto. Eso fue lo que me consiguió el trabajo, y no solamente mi currículum académico. O sea, obviamente uno tiene que estudiar y prepararse para cualquier posición que quiera, o cualquier trabajo que uno quiera hacer. Pero ese little edge, ese little extra que yo hice, que me enseñó mi mamá en la casa. Wow. Y dije, wow. Entonces, de allí fue que yo empecé con el gusanito, ¿de qué puedo hacer yo para que esto sea más, que las más personas quieran hacer? Que se normalice, ¿no? Que se normalice. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Ah, claro. Entonces, eso, ahí fue que empecé Gina. Y también, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho servir, entonces yo llevaba su cafecito, yo compraba cositas extra para ponerle a la tacita. O sea, son esos toques, esos pequeños toques que hacen una indiferencia inmensa y que hace que la gente te recuerde con cariño. Claro. Que cuando piensan en ti, sonrían en vez de, ay, eso. Ay, fulana. Ay, fulana. O sea, que tú eres de las que manda el thank you note cuando te mandan un regalito después de tu cumpleaños, tú mandas el thank you note. Me encanta mandar un thank you note. Hoy en día el text messaging y el whatsapp con los emojis ayuda mucho. Entonces, si es familiar, es el emoji o los gifs, que es súper, súper, súper cool. Pero si es alguien que no es de mi confianza, entonces sí le mando, pues, una tarjetita. Por ejemplo, ayer conocí a alguien, una pareja súper, de unos amigos de mi pareja, y yo les voy a mandar un regalito porque me trataron como una princesa. Ay, qué lindo. Estoy agradecido y dejarlo saber. Porque uno puede decir gracias, gracias, pero tú tienes que hacer la diferencia. ¿Cómo puedes hacer la diferencia? Yendo, elevándolo solo un cuadrito más. De verdad, tienes razón. La gente se acuerda de esos pequeños detalles y de ahí se te ocurrió entonces hacer el tema de Café con Claudia, que fue como así te conocí hace varios años en un segmento que tenías en Despierta América, en donde enseñabas modales, modales en la mesa, por decirte, o modales a la hora de conocer a alguien, cuándo se mueven mucho las manos. Y que, Claudia, dime algo. Muchas veces nosotros, los latinos, nos escudamos mucho en eso. Ay, es que yo soy latina, yo hablo así. Yo hablo así de fuerte porque yo soy latina. O sea, explícame. Hay un, realmente nos estamos echando para atrás, o sea, nos estamos, no sé, eso no nos ayuda. Bueno, mira, yo te voy a decir algo y me va a matar Adamari por decir esto, pero tú sabes que Adamari es famosa por su risa. Adamari López. Sí, se ríe muy escandalosa. ¡Escandalosa! Pero ese es su, digamos, su trademark, su sello de Adamari. Adamari en el resto de su vida se maneja como una dama. Su manera de hablar, su manera de moverse, su manera como está criando a su hija, su manera de llevar su relación, además de ser figura pública. Entonces, esos son detalles que, como que, it's okay. Ahora, que tú pretendas tener esta actitud en diferentes, en algunas situaciones sociales que no va, es lo que nos hace lo que estás diciendo. Nos hace como escupir para arriba, o sea, nos echa para arriba. Ay, como que ya llegaron los latinos, ya llegaron los gritones, ya llegaron los escandalosos. Los que llegaron tarde, los que se estacionaron viendo donde no deben, y los que están gritando, y los que están mascando chiquis. A ver, explícame eso del chicle, ya para que te lo saques del pecho, por favor. Les voy a contar una parte, yo cuento una parte y tú cuentas la otra. Era mi primera vez dando una conferencia, ¿no? Que eran 18 minutos de conferencia, yo estaba muy nerviosa, no sé qué, la boca seca, me vuelvo a sentar, termina mi parte, ¿verdad? Me vuelvo a sentar, no sé qué, me ofrecen un chicle, y Claudia empieza a hablar en el escenario. A dar su plática de buenos modales y empieza a decir, como por ejemplo, la gente que masca chicle. Y yo, ay Gina, eso nunca se me va a olvidar. Por favor, ahora tú, di tu parte, por favor, di tu parte. Yo no lo dije con ninguna mala intención, porque sé que eres una juguetona, ya voy a fregar allí. Pero en verdad, generalizando el punto del chicle, el chicle, a mí me encanta, yo como chicle. Yo quisiera que no, yo quisiera que no, caray. Pero es como saber comer, o sea, una cosa es que tú comas chicle, y otra cosa es que lo masques de una manera que se te vea la lengua. Ni las, ni las, ni si fueran una jugadora, una pelotera, que los peloteros que se meten, la cosa es el tabaco. El tabaco, eso. Entonces, muchas veces me ha pasado con JLo, por ejemplo, que la veo, yo no sé si también lo hace porque está nerviosa, pero la pasa comiendo chicle. Yo digo, mío, cierra la boca, Jenny. Ay, Dios santo. O sea, que Jennifer y yo tenemos lo único que tenemos en común, yo creo. Bueno, pero yo, te digo, yo también como chicle, pero hay que, uno tiene que educarse, uno tiene que tratar siempre de ser una mejor versión de uno mismo. No es competir ni competir con que yo soy una dama y tú no. No tiene nada que ver con eso. Es mirarte al espejo y decir, ¿qué puedo hacer hoy para ser mejor que ayer? Y si no consigues nada, pues mantén el nivel que tenías ayer. Entonces, en vez de, ah, yo soy así y yo no voy a cambiar. A estas alturas de mi vida no me interesa. Entonces, es ese balancito. Es verdad, hay cosas que tú tienes que soltar, pero también todos los días tú tienes la oportunidad de marcarle la vida a alguien, con un gesto, con una palabra, con invitarlo a comer. Ahora te cuento por qué existe la etiqueta en la mesa, que mucha gente siempre pregunta eso. Y entonces, fíjate, la mayoría, yo creo que el 90% de la gente lo asocia con esnovismo, con, bueno, eso es para gente rica. Pipi, dicen ahora en México. Los hijos, alguna vez me dicen, mam, pero ya no lo dicen tanto. Mam, pero es que estamos en la casa. Y es que es precisamente en la casa donde empieza. Entonces, la etiqueta nació, o lo llaman etiqueta, o sea, los modales en la mesa, sobre todo, nacieron porque Jesucristo, para empezar, se sentó con sus doce apóstoles a cenar. Es un, el estar sentado en la mesa con gente es, es una ocasión especial, no es un, 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 whatever. Entonces, ya por allí adquiere otro tono, a lo que tú te sientas en la mesa con ocho, diez, seis amigos, y con tu familia, que eso es lo más importante. Entonces, para que las demás personas, la etiqueta es basada para que las demás, en que las demás personas se sientan bien a tu alrededor. Entonces, de allí nace el hecho de que come con la boca cerrada, porque es bien asqueroso ver la comida dentro de la boca de alguien. Entonces, de allí nace, no te encorves sobre la mesa, ponte derecho, lleva la comida a la boca en vez de agacharte tú. Porque las personas que están alrededor de ti se van a sentir cómodas, bien, tranquilas, no van a tener asco de verte comer ni hablar con la boca, de estar chasqueando. Hay personas que les molesta oír los crunch de cuando estás comiendo. Entonces, de allí nace los modales o la etiqueta. Pero ha sido la pobre estigmatizada a través de los años como algo recto, algo muy formal. Y no, tú, nosotros comemos, o sea, la gente come hamburguesas, perro caliente. Claro. Es saber, el arte de saber estar y de que las personas a tu alrededor se sientan cómodas a tu lado. Por eso es que los debes cultivar. ¿Cuál es el mayor, o el principal? Digamos que regla número uno para sentarte a la mesa. O sea, lo básico. Que para mucha gente puede decir, ah, mira, tú yo no sabía. Pero puede ser algo que demuestre tu educación. Porque vamos a ser sinceros. A veces, y me ha pasado seguramente a ti también, que conoces gente de cierto nivel, que pretenden, ¿no? Que tienen dinero, que son de cierto rango social. Pero a la hora de comer, te das cuenta de su educación. ¿Te ha pasado? Uf, con abogados de esta ciudad de alto calibre, que me he quedado, que no he comido, porque me ha dado asco. ¿Jura? Bueno, sí, deberlos comer ensalada. Ensalada, estoy traumada con las ensaladas en los dientes de la persona todavía. Y esto fue hace 15 años atrás. Upa. A ver, regla número uno, lo más básico. Lo más básico, bueno, dependiendo del entorno. En casa, lo más básico es nunca sentarte a la mesa sin camiseta, los varones. Ay, por Dios. Como a la mesa sin camisa, que nada que ver, no me interesa estar viendo los pezones y los pelos a nadie. No, gracias. No, señor. Y si estás en un ambiente un poco más formal, lo primero que tienes que hacer a sentarte a la mesa es poner la servilleta, para abrir la mesa, es poner la servilleta en tu regazo, en tus piernas, sobre tu muslo. En casa, pues, usamos servilletas de papel. No hace falta. ¿Qué tenemos que hacer en casa? Que lo hacemos aquí todos los días del mundo. Lo básico que acabamos de comentar. Enseñar a nuestros hijos y pedirle a nuestras parejas o a nuestras mamás o quien viva con nosotros, no te quiero oír chasquear, no, te lo quita, traga antes de hablar. Nosotros los latinos, yo tengo un reel por allí que no sé si lo viste. A ver, cuenta. Que estamos acostumbrados, nos metemos la comida y decimos con la comida en la boca, sí, porque tú sabes que está buenísima. Oh, my God, qué rico. Entonces, eso no se hace. Dejemos el desespero, traguemos, tomamos agüita y entonces allí hablamos. Otra cosa muy importante a la hora de comer en la casa, en un restaurante, en cualquier entorno, y si es empresarial aún más, es el hecho de que muchas veces nos encorvamos para comer. Ay, sí, caray. En lugar de acercar la silla. Entonces, yo le enseño a los niñitos chiquitos que hay cuatro deditos entre tu, entre tu, ¿cómo se dice? El torso y la mesa. Esa distancia ideal, que no estás ni encima de la mesa ni tan lejos de la mesa. Y de verdad, hay que comer despegados, el brazo despegado de la mesa y tu cuerpo despegado de la mesa. Ya con eso vas a tener una cena bonita, sin oír chasquidos ni mostrar lo que estás comiendo y bien posicionada ante la mesa, ya eres una lady. Tú tienes varones, ¿verdad? Tienes dos o tres, tres varones. ¿Has oído, por ejemplo, a otras mamás decirte, ay, por Dios, que tu hijo venga más seguido a la casa, porque de verdad que se comporta de tal o tal manera, hace la diferencia. Esos niños hasta los quieres invitar a la casa. Sí, me ha pasado y me he sentido muy orgullosa, porque uno como mamá que somos, y sé que las que nos están viendo que son mamás, siempre nos criticamos que no lo estamos haciendo lo suficientemente bien. Entonces siempre he tenido eso. Y me ha pasado con los tres, con el que es mayor, cuando era chiquito que lo llevaba a casa de amiguitas, las mamás me decían, oye, es más, comía cosas que aquí en la casa no come de malcriado, por educación. Ay, que tu hijo se comió el puré de papa completo. ¿Y tú? ¿What? Pero si este no come papa, pero yo muda. Ay, qué bien, qué chico. Qué bueno, qué alegría. ¿Estás dando clases de alguna manera? ¿Cómo te estás, cómo estás llevando, pues, tus clases y tu coaching de etiqueta y buenos modales a otro nivel? Te veo muy activa también en redes sociales. Deja, pongo acá tú, acá lo tengo. Sí, bueno, en redes sociales estoy haciendo reels que han sido súper, que tienen más de 400.000 vistas y estoy súper contenta por eso, porque es como educar mientras te ríes, porque eso tiene un tono bien ligero y te enseña cómo comer la pasta, cómo te tienes que parar para proyectar una imagen más poderosa o de más confianza que otros tengo, tengo cómo agarrar las copas de vino. Cómo subirte al carro. Mira el auto. Sí, exacto. Entonces, eso por un lado. Y por el otro tengo clientes que en este momento por la pandemia los hago vía Zoom, personalizado, o sea, one on one. Y pronto, porque sí me han llamado, que ya estamos como que comenzando a salir y las vacunas, tengo grupitos pequeños que nos vamos a restaurantes donde practicamos la clase teórica y después lo ponemos en práctica con la comida de ese restaurante. Así es como que las tres cositas. Ahora, el celular y las redes sociales, ahora que estamos hablando de tus redes, pero tener el celular en la mesa y tener una conversación con alguien viendo el celular. Cuéntame qué deberíamos de hacer con ese mardito celular. Porque de verdad es casi, o sea, es casi imposible. De hecho, muchas veces entre amigas nos damos como que, ok, un break para ver el celular. Ok, ah, mira, no, no tengo mensajes de fulano ni de mengano. Ah, ok, podemos seguir platicando. Perfecto. Lo mismo que tú te dices, eso es una excelente idea. Nosotros en casa, cuando yo trabajo todo el tiempo con el celular, aquí lo tengo al ladito, medio mirándolo. ¿Y qué es tu fuente de trabajo? Sí, porque es mi trabajo, exacto. Pero cuando salimos a cualquier lugar, el celular está aquí. No lo dejamos en el auto, porque no he podido llegar a eso. A ese desprendimiento. Sí, lo tenemos en el asiento, o sea, en la silla del restaurante, nunca en la mesa. Y hemos tenido problemas graves con eso, pero graves. Entonces ya ellos han entendido que la cosa es grave si se atreven a poner el teléfono en la mesa. Ahora, con mi pareja, algunas veces, cuando yo sé que mis hijos están con su papá, los dejamos en el auto. O sea, yo les digo, estoy en tal lugar, lo dejamos en el auto y yo les digo que la experiencia es otra. Es otra. ¿Y la selfie? No, 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 no. No. O sea, si yo lo voy a mostrar la comida, todo eso, y él me lo permite. Ok. Y me dice, ya, 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 ya. Él también está pegado al celular todo el tiempo, porque tiene 50 millones de grupos y en todos está activo. Entonces, conscientemente, ok. Pero las veces que lo hemos dejado en el auto, que pasó este fin de semana, después que nos montamos, nos miramos y dijimos, wow, qué rico. ¿Qué es lo que más? No tomé fotos de comida, no tomé fotos de vino, de nada, porque nos encanta coleccionar los vinos. No tomamos fotos, nada, nada. Lo escribimos después en nombre del vino que nos gustó y chao. Pero mira, de verdad que el teléfono nos ha cambiado la vida, es parte de nuestro trabajo, es parte de estar en redes sociales. Tú tienes un gran following y me imagino que muchas veces te quedarás con ganas de contestar, porque es un impulso ahora ver el celular. Es trabajo. Yo paso el día entero, yo tengo una cosita que te dice cuántas horas, yo paso 8 horas al día, o sea, en 24 horas paso 8 horas en redes sociales. Para una junta, es tremendo, es tremendo, pero por ejemplo, para una junta en Zoom, ¿cuáles deberían de ser la etiqueta, las normas para estar en una reunión en Zoom? Lo que estamos haciendo ahorita es estar a tiempo. Claro. Muy importante estar a tiempo, es muy importante. Ese segmento lo hice hace, creo que este año, no me acuerdo. Muy importante. Los surroundings, como lo que está alrededor de ti. Ay, sí, limpiar. Tiene que estar arreglado. Si lo que estás haciendo es un Zoom de trabajo y tú eres una estilista, chévere que estés con cositas de estilismo alrededor de ti. Ponte si fuera una conversación de alguien que hace tortas o es reportería, pues que lo haga en una cocina bonita con sus cupcakes. O sea, eso es muy importante porque es parte del branding que antes no teníamos que hacer y que ahora en este mundo digital tenemos que estar sharp. Tenemos que estar afilados. Y afiladas. Es verdad. Hay 350 mil otras reposteras haciéndolo. Entonces, ¿qué nos va a dar a nosotros ese margen de ganancia para agarrar a ese cliente? Ser puntual. No lucir zarrapastrosa o escachapada, como decimos en mi país, en cámara. Porque lo único que tienen de ti en este momento es este cuadrito. Entonces, utilízalo a tu favor. La luz es muy importante. Yo tengo una luz. Hay gente que sale en unos cuartos oscuros que dan miedo. Es muy importante la luz. Y por último, es muy importante tener la cámara al mismo nivel casi de tus ojos. Exacto, para no estar agachada la papada, esto, lo otro, el pelo. Mira, yo me he movido el pelo 40 mil veces porque me empiezo a criticar y digo, ay, espérate, traigo un pelo parado acá. Todo el mundo, ese es humano. Sí, todo el mundo. Dios mío, es un espejo. Nos están viendo constantemente. Ahora, nos estamos vistiendo, muchas de nosotros, de la cintura para arriba. Yo todos los días hago un en vivo. Todos, de lunes a viernes, durante el show de radio con Enrique Santos, pues hacemos un en vivo. Pero te confieso que yo me he visto bien de arriba para abajo. Perdón, de la cintura para arriba. Lo que se me vea. Seguimos trabajando en la casa y, bueno, ha cambiado mucho de la mecánica, ¿no? Pero alguna otra cosa de las juntas en Zoom, por ejemplo, el hecho de que mucha gente interrumpe y no se quiere, el otro no se quiere callar, por ejemplo. Bueno, eso pasa en Zoom y en la vida presencial también. Así que eso es parte, precisamente, de la educación. Hay que esperar. Y yo no sé, no he visto esa estadística. Es bueno que me hayas comentado eso porque no sé si esto pasa con otras culturas. Pero a nosotros los latinos nos encanta interrumpir. Y me incluyo. No quiero juntar dedos a nadie porque yo soy latina y bien, bien, bien maracucha de mi voz. Sí. Pero tenemos que aprender. Eso es algo que tiene muy buena la cultura de este país. Esperan a que termines de hablar para ellos contestar. Yo tengo clientes que son americanos y me doy cuenta en esas conversas. Las que somos latinas en el grupo y los que son anglo en el mismo grupo. Entonces, muy importante que nos controlemos esas ganas de hablar sobre lo que está diciendo la otra persona. Porque el tiempo lo vamos a tener. Eso es seguro. Pense que nos apresuramos. Es verdad. Ahora, quisiera hablar de la manera en que movemos las manos, ¿verdad? Es cierto. Somos latinos y habrá gente que diga, a mí me vale, yo manoteo, yo hago, yo aplaudo. Sí, muchas veces cuando estamos entre amigos queremos ser los más escandalosos. Que nos volteen a ver más porque mi chiste va a causar mucho más risa que el tuyo. Sí. Pero habrá gente que dice, no, yo sí, la verdad quisiera saber cómo mover mis manos a la hora de hablar para que me vea más refinada. Como Claudia, por ejemplo. Eso es un trick, un truco muy eficaz para que tú quieras proyectar una imagen de elegancia, de aplomo, de que sabes en lo que estás. Una persona que anda revoloteando las manos, además de con la manera de hablar y el volumen, no va a llegar donde va a llegar la persona que modula su voz, que modula la articulación y que pronuncia y habla despacio. Eso tuve que entender porque los maracuchos hablamos súper rápido y lo aprendí en Despierta América con la productora de piso que me regañaba y me decía, usted me está cortando las heces. Entonces, es muy importante la gesticulación, las manos. Cuando ustedes ven hablar a Carolina Herrera o cuando ven hablar a una persona, un sacerdote o ven hablar a una persona que generalmente ocupa cargos bastante de mucha responsabilidad. Esas personas son entrenadas para calmarse, para poder hablar con elocuencia. El mismo Ismael Cala, mira qué lindo habla cuando tú hablas con él y tú quedas flotando porque él usa sus manos muy bienes. Es verdad. Eso es, chicos y chicas que están viendo, si ustedes quieren de verdad tener una ventaja sobre la multitud, esa es un área que vale la pena practicar. Y hay que practicarla todos los días, todo el tiempo, porque si te lo pones a hacer el día que te tocó, te va a ver, es que es falso. Van a decir, oye, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a ella? ¿Por qué está hablando de esa manera? Oye, ya antes de irnos ya estamos casi, mira, pasaron, voló el tiempo. Ya estamos casi 20 minutos. 28. De hecho, las máscaras, los tapabocas, ¿verdad? Me ha tocado ver, por ejemplo, que llegamos al restaurante, te la quitas y están todos los tapabocas sobre la mesa. Ay, sí, qué asco. No. Vayan a mi cuenta y ahí tengo ese reel también. Tengo el de la gesticulación y el del tapabocas. Hay restaurantes, cuando son muy finos o elegantes los restaurantes, ellos te proveen una bolsita que está en la mesa ya, tú lo guardas, agarras, lo pones en tu bolsita y lo pones en tu bolsita. Ay, qué fino. Y me he dado cuenta que he ido a un party y yo, ay, qué bien, que me parece, incluso es una oportunidad de marketing para el restaurante. La bolsita tiene el logo y te acuerdas del restaurante. Ahora, en restaurantes de los que vamos todos los días con nuestras familias y todo eso, tenemos que enseñar a nuestros hijos, empezando por nosotras, de ponerlo en la silla. Si ese día no llegamos, porque vamos a Burger King y nos vamos a sentar a veces, metemos en el bolsillo de nuestra ropa, de nuestros jeans, nunca en la mesa, porque eso está lleno de nuestros propios jeans. Ponerlo en... No, no. No, y aparte, la mesa probablemente también tiene gérmenes, Claudia. Que te los va a volver a llevar. Sí, o sea, es un no, no, desde cualquier punto de vista, no sé. No, no. Tenemos que volvernos a reunir, Claudia, porque hay mucha tela de donde cortar. Quedamos en que... Movamos las manos ligeramente, no ponga el tapabocas sobre la mesa, no más que chicle donde haya gente... No más que chicle con la boca abierta. Y más que no en la casa, más que cálmense en la casa. Ay, sí. O una pastillita de menta en todo caso, en lugar del chicle. Sí, muy importante el aliento. Eso también es importante. Otro día hablamos de eso. ¿Verdad? Ay, sí, por favor. Hablemos de eso. Pero ahora con los tapabocas, pues, se ha mitigado un poco que le huelas la boca a la otra persona. Ahora te la hueles a ti misma y dices, ah, caramba, tengo que lavarme los dientes. Bueno, mira, todo esto que ha pasado ha sido grave, pero nos hemos encontrado... Y nos hemos reencontrado con las familias de alguna manera diferente, por culpa, no, o debido a... Debido a, debido a la pandemia. Te quiero mucho, Claudia. Muchísimas gracias por atender mi llamado. Nos vemos pronto y yo quiero volverte a ver para que cantes. Ay, cantemos, por favor. ¿Qué quieres cantar? Mentira, me toman la cosa esta. No podemos cantar, puedes creerlo, pero ya sé que eres pachanguera y me da muchísimo gusto que estemos hoy unidas y que estemos sanas, sobre todo, después de tanto tiempo de no vernos. Un beso. Gracias.